DJ Yobi, y Carlos Mario, y Mendes, que cabras no, jajaja, un, dos, cabras Yomar García, en Cúcuta He venido a decirte que te quiero, que no aguanto el amor que adentro llevo Que me duele que solo soy tu amigo Que yo me sueño tanto con tus besos, que los días se me van pensando en eso Mientras sueñas también y no es conmigo Yo te veo sufrir por sus engaños, lloras en silencio Mientras se me pasa mi vivir deseando estar contigo Ahí llega la soledad, las horas pasan y llamándote Y no puedo dormir sin que me ataque los recuerdos de tu voz Y me suelo escapar del mundo real pensando solo en ti Pero la realidad vuelve a decirme que tú sufres por su amor Date cuenta que él no te ama, que no merece tener tu beso Y yo que ni en el más malo de tus sueños Lastimaría una sola hebra de tus cabellos Por eso he llegado hasta aquí A decirte mi vida que te quiero, que no aguanto el amor que adentro llevo Que me duele en el alma ser tan solo y solo ser tu amigo Luis Gabriela Regocés, Juan Jaime Peñaranda y Roberto José Ocampo Cabras del futuro Oye, parece FM y Willy Santa María en la ciudad bonita Y nuestros galenos Cabras Luis Ángel Rodríguez y José Carreño Oye, Kiko Aguas Tú sabes que el grupo Cabras Llegó He venido a decirte que en mi noche Mis almohadas me lanzan mil reproches Porque tu amanecer no es en mis brazos Y antes que el corazón se me destroce Te diré lo que ya tal vez conoce Aunque finges que cuentas no te han dado Y me ves morir enamorado, preso en el silencio Mientras tú malgastas tu vivir y sigues a su lado Llega la soledad, las horas pasan y yo amándote Y no puedo dormir sin que me atrapen los recuerdos de tu voz Y no puedo escapar del mundo real pensando solo en ti Mientras la soledad vuelve a decirme Mientras la soledad vuelve a decirme Que tú sufres por su amor Date cuenta que él no te ama Que no merece tener tus besos Y yo que ni en el más malo de tus sueños Lastimaría una sola hebra de tus cabellos Por eso he llegado hasta aquí A decirte mi vida que te quiero Que no aguanto el amor que adentro llevo Que me duele en el alma ser tan solo y solo ser tu amigo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja! ¡Pelín Saluma! ¡Isaidei Maná! ¡Oye, Joaquito Guillén! ¡Qué vaina tan bacana! ¡Ja! 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 ¡Ja!